Dos de los presuntos delincuentes que participaron en el robo millonario a la joyería de una tienda departamental, ubicada en el centro comercial Valle Oriente de Monterrey, ya se encuentran detenidos. Fuentes de seguridad pública de Nuevo León informaron de la captura de Víctor Alejandro G., de 26 años y Ariel M., de 36. Se les vincula con el robo a la mencionada joyería, el cual fue perpetrado la madrugada del martes y de donde se llevaron un botín estimado en 1.056.000 pesos. Aunque trascendió que los presuntos fueron detenidos en Querétaro, eso no ha sido confirmado por las autoridades. Los hombres se llevaron del negocio joyería diversa y relojes. La camioneta en la que huyeron fue localizada el mismo martes y la unidad no tenía reporte de robo.